Oye, vivacita, tengo una camina, la que no te doy la sol, la ayuno yo. Oye, vivacita, tengo una camina, la que no te doy la sol, la que no te doy la sol, ¡Gracias! 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 De manera preciosa y orgullosa, camina sin lugar, tiene pena. Solitaria no me da la riquita, la gente comienza durmuda, y que en el cielo me quedará, y que en el cielo me llorará, la verdadera de su sueño orgullosa, no me permite la quiera consolada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!